La Unidad Nacional de Seguridad Vial el martes divulgó los números del 2018. Rivera es el segundo mejor departamento en el tema de mortalidad, con una tasa de 9.2. Y los departamentos vecinos, el que tiene menos, tiene 16, 19, 21. Realmente Rivera sigue ocupando un lugar de privilegio y eso nos deja enormemente orgullosos porque para algo trabajamos tantos y tantos años en este tema que en algún momento no cayó bien en la población y que hoy, bueno, con los resultados que están ahí hemos recibido felicitaciones de todo tipo, en el día de hoy recibimos una cantidad de mensajes y bueno, vamos por el buen camino, hay que seguir trabajando, nos destacamos en el tema, pero no alcanza, queremos ver si podemos llegar a algún momento en que podamos decir no tuvimos ningún fallecido en la ciudad de Rivera, como va ocurriendo en lo que va al año, los primeros 4 meses en la ciudad no tenemos fallecidos, tenemos 2 fallecidos en carretera y bueno, a seguir doblando esfuerzos porque estamos muy lejos de lo que eran años 2007, 2008 donde teníamos 2 o 3 fallecidos por mes, pero aún así queremos superarnos y bueno, llegar a un 31 de diciembre y decir, bueno, no tuvimos que lamentar ninguna desgracia con Rivera. En Para Todos Calzados los precios son realmente bajos, Calzados Deportivos Fila, 932 pesos, Calzados Loto, 690 pesos, Calzados Patrick, 345 pesos, Para Todos Calzados, Sarandí, frente al Club Uruguay y Shopping Melancia. Calzados Deportivos Fila, 932 pesos, Calzados Deportivos Fila, 932 pesos,